Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Si Señor Dale ese grito más fuerte ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel Porque Él es un Dios fiel Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Cuando suelto la palabra Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá Que cobrirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son todas Las murallas son todas Andulo los decretos del infierno Andulo todo pacto que haya hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrirá los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todo pacto que haya hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrirá los huesos secos Que cobrirá los huesos secos Como maldición Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Por el poder los principados Que desalojen esta ciudad Señor Rompos cualquier juramento Que chocó con mis ancestros Porque alfante a mis hijos Porque cobrirá mis miedos Agrolo los decretos del infierno Andulo todo pacto que haya hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobren vida, los huesos secos Andulo los recuerdos de mi vida Andulo todo plato que hayan hecho Sobre ti sonido para este pueblo Que cobren vida, los huesos secos Andulo, no me quitaría Andulo, toda idolatría Andulo, toda maldición Que respetan hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo, toda pobreza Andulo, toda enfermedad Andulo, toda maldición Que respetan hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo los recuerdos del infierno Andulo todo plato que hayan hecho Sobre ti sonido, profeta y su vida Sobre ti sonido, profeta y su vida Sobre ti sonido, profeta y su vida Andulo todo plato que hayan hecho Sobre ti sonido para este pueblo Que cobren vida, los huesos secos Andulo, no me quitaría Andulo, toda idolatría Andulo, toda maldición Que respetan hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo, toda pobreza Que es lo que sueñas tú Que mueve tu interior Que te llevo a la cruz Como es tu corazón ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido, mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir, vivir por tus anhelos Y por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido, mi vida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido, mi vida Cobra sentido, mi vida Todo problema se olvida Es lo que sueñas tú Que mueve tu interior Espérame por la mañana Y al conocer tu corazón Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Me quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primer Así que Adiós 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 Escúrame desde temprano Yo no quiero ni empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que se alcanza Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llevas todos mis agendos Solo así puedo vivir Que se escuche tu voz ¡Espera! Llevas todos mis agendos Espérame, luce mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero Espérame, doña de mi amor Espérame, serás mi primer presencia Ahí está Espérame 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 Espérame, doña de mi amor 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 Súmejeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmejeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmejeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmejeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmejeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba de sentir Sabía que entonces me cuidabas y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Y yo me fui y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Bendito sea el Señor Esa canción Tu propósito Es bendecido Tu propósito es de entregarme Las naciones Que yo pueda alcanzar Lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito En mi vida Declaro que tu palabra Se hace realidad De mí Declaro que lo imposible Se hace posible Que todo otro pueda haber Que en tu nombre Que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito En mi vida Declaro por la palabra Que los muros caen Declaro por la palabra Que el cielo se abre Y que todo Pueda ver Que solo en ti es al poder Declaro por la palabra Que los muros caen Declaro por la palabra Que el cielo se abre Y que todo Pueda ver Que solo en ti es al poder Su propósito es llevarte A las alturas Su propósito es llevarte A otro nivel Y que puedas alcanzar Lo sobrenatural Este ha sido su propósito En tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia Es bendecida Que el hijo amén Declaro que todos tus hijos Alcanzan salvación Amén Que todo Pueda ver Que en tu nombre Hay poder Este ha sido Su propósito En tu vida Declaro por la palabra Que los muros caen Declaro por la palabra Que el cielo se abre Y que todo Pueda ver Que solo en ti es al poder Declaro por la palabra Que los muros caen Aleluya Que el cielo se abre Y que todo Pueda ver Que solo en ti es al poder Declaro que los cielos abiertos Lluvia de bendición Que el chugo se putre A causa de la opción Dios te dará Dios te dará las canciones Todas esas promesas Todas esas promesas La verdad de tu vida Que en ti se cumplirá Declaro por la palabra Declaro por la palabra Es que hay poder Es que hay poder En la palabra de Dios Hay poder En la palabra profética Hay poder Hay poder Es el propósito El cielo tiembla Aleluya Que solo en ti es al poder Declaro por la palabra Que los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida Los muros que te estancan Se caen Se caen Se caen Se caen Aleluya 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 Esto es confiar Esto es confiar Es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar De que en el momento Que tienes que llorar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús la amar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te puedo mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor No es confiar No es confiar Poner la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús la amar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Solo escucha Solo escucha Te puedo mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor Y en muchas horas Esto es confiar Y en la tormenta Confesar de más Hacia el vacío Siempre va a saltar Tan solo porque Él termina Esto es confiar Confiar en Cristo Jesús Mantener la fe Porque sobre el árbol Queda puesto tu pie Y el reino de los cielos Hacia el fuerte Solamente los valientes Logramarán Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiado Y creyendo De novo mayor Aleluya Es tiempo Es tiempo Ve a aprender A confiar Solo escucha Te voy Te voy a mostrar Iglesia Es lo que es el pie de Dios Aleluya Seguir caminando Cuando no lo das más Seguir mirando Eso que en mí lo estás Seguir andando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta Confesar de más Hacia el vacío Si te vas a dar Tan solo porque Él termina Esto es confiar Aleluya Si señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay más Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Nadie me conoce Como tus maestros Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo De mi corazón Hay un gran En el No hay una gran Passión Y en este día Disfruta En tu presencia Nada más Y se vuelve Realidad Mis deseos El poder Te contemplar Quiero contigo Platicar Quiero perderme En tu mirada Y olvidarme De quien soy Y perderme Y olvidarme En ti Señor Es el día especial Es lo único Que quiero Es lo único Que adejo 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 ¿Por qué no te puedes Como quisiera si estamos acostumbrados o a lo mejor es la primera vez que vienes un concierto. Y has oído muchas veces que entre personas te dicen, Dios te ama. Y volví a hacer el pensamiento, Dios te ama. ¿Han escuchado alguna vez eso? En México es muy común decir eso. Pero ¿sabes qué? Esa es una verdad que tiene el poder de transformar tu vida y mi vida. ¿Están listos para lo que Dios tiene en esta noche? Saben que Dios llena a los hambrientos. Repite después de mí, Dios llena. A los hambrientos. Y ¿sabes qué? Si tú tienes hambre de Dios en esta noche, tú no te vas a venir. No vas a salir de aquí igual como tú llegaste. Y no es ni siquiera porque tú lo dices o porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice. Y ¿sabes qué? Si es la primera vez que vienes a la mejor a esta iglesia o la primera vez que te invitaron a un tipo de concierto como este. Quiero decirte que Dios es un Dios ideal. Que Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. A veces no nos sentimos dignos o decimos, no, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho. O no sabes por lo que he pasado. He pasado por cosas bien difíciles. No sabes las circunstancias en las que he tenido que vivir, que he tenido que salir adelante, que he tenido que trabajar con ti. A veces hay personas que dicen, ¿sabes qué, Marcela? Todo lo que he hecho lo tengo porque lo he hecho en mis propias fuerzas. Porque me esforcé, fui a la escuela, porque me esforcé, me gradué, porque me esforcé a ir trabajando. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que Dios te quiere ayudar. Que si a lo mejor has estado haciendo las cosas en tus fuerzas, cuando haces las cosas en las fuerzas de Dios, todo es mucho mejor. Y Dios en esta noche te está esperando con los brazos abiertos. Y a veces olvidamos la percepción de quién estamos hablando. Y la Biblia viene que es el que hizo el cielo y las estrellas, que hizo los montes, que nos hizo a nosotros. Es un Dios increíble y es un privilegio poder hablar con Él. A veces, como cristianos, o estamos acostumbrados a hablar todos los días de Dios y perdemos la perspectiva de con quién estamos en Dios. Estamos hablando con Jehová de los ejércitos. Estamos hablando con el que hizo todas las cosas. Y es un privilegio. Es un privilegio estar en casa cada mañana y gracias al sacrificio de Jesús poder levantarse y decirle, Dios, todo lo que haga en este día, quiero agradarte. Quiero que sepas que en la escuela, Dios, en el trabajo, en medio de todo lo que esté haciendo, el anhelo de mi corazón está agradarte. Y ¿cuántos saben entonces aquí que Dios los ama? ¿Cuántos no volteas con él enseguida, pero del corazón, no de esas veces? Si estás enseguida de alguien que a lo mejor no te cae tan bien o que no conoces, díselo de corazón. Voltea y dile de corazón, Dios te ama. Y ve si no lo estás pisando también. Volví con el del otro lado y dile, Dios te ama. Dios nos ama, ¿verdad que sí? Y es toda nuestra canción. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón. Que no encuentro reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día, cuando la vida me empezaba a sonreír. Y todo irá, me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti deseé. Se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, por eso, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte fue un espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti deseé. Se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, por eso, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Perdido soy sin ti, Señor, preciso de tu amor en mi caminar. Por eso, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des mentiras y y y y no 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 y 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 Daré tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya soy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme por tus manos, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme, y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta en tu corazón Y de tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de mí Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy a ti Cúbreme, abrázame Escóndeme por tus manos, oh Señor Cúbreme, abrázame Escóndeme por tus manos, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta en tu corazón Aún como el sol y las ventanas Cuando empieza la mañana O si quieres oír de mí Eres como el viento que me avisa Cuando sufro ahí trae la brisa De mis ojos sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se revuelva Si estás ahí Y mi corazón vuela por ti Porque te espera Volve a reivindir Espíritu de ti Espíritu de Dios Me la atrapa en mi Como yo ya he estado Y al derecho a ti Y de Dios Y tu corazón Te lleno un beso en mí Como la risa que vestí el sol sobre mí Tu poder en el día construido a tus manos de la vida El Espíritu de Dios que hace mi vida Como lluvia que sentaba el amor Ya desierto que la vida es que tú soy de tu vida Me sientes sobre mí como la risa Que vestí el sol sobre mí Tu poder en el día construido a tus manos de la vida El Espíritu de Dios que hace mi vida Como la risa que vestí el sol sobre mí Que vestí el sol sobre mí como la risa Ya desierto que vestí el sol sobre mí Tu poder en el día construido a tus manos de la vida Que vestí el sol sobre mí como la risa Si tú eres libre Yo quiero que tú digas Yo soy libre Yo soy libre Porque la Biblia dice que este equipo de Dios es libertad Y seréis que verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre en este lugar Ahora sonrido al caminar Porque no dependo de la paz Es lo que te da en mi bollas Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad ¿Cuándo dices? Cuando estoy ciego a fin En tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo cariño Desde que el corazón te vi Una alma en libertad Que puede desprender sus alas y volván Que brilla como luz en la oscuridad Y mi corazón sin tiempo es igual Y pudo encontrar una maldita Es solo Te pregando y gritarlo con sinceridad Y solo en la cruz En contra de tu edad Y solo en la rima Viva con el continuar Y es el día que vamos Amar Gracias Señor ¡Gracias! San Juan Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hacer Emilio Quiero llamar Y al otro En contra de tu corazón me doy Una alma en libertad De dive en destined de sus amenidades Y me invocas Mi amor en تو razones ¡Gracias! 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 Me di cuenta que pierdo, sigo en esta lucha contra la vez. Hasta aquí me alcanzó, mi obstinada razón. He borrado la raza que me separará de tu bendición. Vengo hasta la luz a bendirme, si quieres o recibirme. Vengo a caer, a justicia decirte por siempre, eres tu mi Señor y te pregunto aciende. Vengo hasta la luz a bendirme, si quieres o recibirme. Vengo a caer, a justicia decirte por siempre, eres tu mi Señor. Yo lo entiendo en horas y en horas de mi corazón. 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 Oriar Chango 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle 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 Voy a llenar, voy a llenar, voy a llenar, voy a llenar. Voy a llenar, voy a llenar. Voy a llenar, voy a llenar. 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 Voy a llenar.